¡Hola, Primo! ¡Hola, Paul! ¿Me extrañaste? Diría que sí, pero siempre que vienes es para pedirme algo. Ve al grano. ¿Cuánto dinero vas a pedirme esta vez? ¿Dinero? A ver, sí, es cierto, te he pedido dinero antes, pero siempre te he pagado todo. Hasta con intereses. ¿Si traer objetos extraños que después puedo vender o usar le llamas a intereses? Pues sí. ¿Lo ves? Ya cambio esa cara y ese ánimo. Aparte, siempre te traigo cosas interesantes o útiles. A ver, recordando algunas de las cosas que me has traído, las vallas ya las vendí. El estante del bar es útil, pero el cráneo enorme de Lapras solo está ocupando espacio en el almacén. Pensé que lo colgarías en la pared como adorno. ¿De adorno? ¡Esa cosa espanta a los tipo agua! Ah, bueno, debí pensarlo mejor. Vamos, Primo, cálmate. Esa cosa ni siquiera es de un Lapras prehistórico. ¡Es de un Lapras actual! Primo. ¿Podrías no usar esa palabra? No, es que no te tenga precio. Es que siempre que la usas es para pedirme algo. Aparte, si bien es cierto, nos conocemos desde hace casi 20 años, es porque estudiamos en el mismo colegio juntos, no porque seamos familiares. Ay, vamos, David, anímate un poco. No vengo a molestarte. ¿En serio? Bueno, solo un poco. Vine para pedirte un empleo temporal. Sí, ando algo corto de dinero, pero no te pediré prestado. A ver, te mandaría con los recolectores, pero a ellos ya los mandé en tren a buscar unas cosas lejos de aquí. Vamos, ¿no tienes un trabajo suelto por ahí? Pues depende de la cantidad de dinero que quieras. ¿Cuánto buscas? Pues... Paul... Como 3.000 cuboros. Más viáticos. Serás, mamón. Bueno, tengo un trabajo por 5.000 cuboros. Parece una misión suicida, pero es muy simple. Dale. Consiste en ir a recoger un pequeño paquete en un almacén abandonado que está oculto en medio del bosque. Suena muy simple. ¿Cuál es la trampa? Es el contenido del paquete. Este contiene una carta de ultraespacio. Una carta de origen desconocido que al momento de aferrarse a una superficie abre un portal a ese lugar. Se dice que cualquier objeto que contenga esencia del ultraespacio causará cosas muy extrañas a su alrededor. Como si alterara la realidad que lo rodea. ¿Ultraespacio? Nunca había oído escuchar de eso. Probablemente es porque tú lo conoces con otros nombres. El reino de los ultraentes, el otro mundo, el ultra infierno, el mundo sin sentido, la dimensión oscura o... la disformidad. Silvalli, ¿estás demente? Ni loco hago eso. Cinco mil coboros, te pago el 30, mejor mira acá el día que vayas y el día que regreses. Te doy comida gratis y Champur te preparará ese filete de tauros a la parrilla con salsa de champiñones que tanto te gusta. Ok, creo que puedo hacerlo, pero ¿me darás algo para protegerme? ¿Protección? Ja. Solo un mapa. Al ser un objeto con esencia del ultraespacio o disformidad, como te gustaría llamarle, de nada te serviría una armadura. Ese objeto te afectaría igual. Y antes de que digas que te afectará más por ser tipo siniestro, eso no es cierto. La disformidad afecta a todos por igual. Creo que ya va siendo hora de mutar. ¿Tienes algo ahí para contagiarme de la mutación? Tengo unas jeringas con sangre mutada en el almacén, pero ¿estás seguro de que quieres mutar? Recuerda que la mutación es irreversible. Es más, sí sabes cómo funciona la mutación, ¿verdad? Sí. Triplica el poder, te da espacio para cuatro tipos extras, si se repite un tipo se refuerza y sobre todo cambia tu aspecto de forma permanente. Pero no me cambiará mucho, ¿verdad? La mutación cambia tu cuerpo según tus necesidades y personalidad. Solo aquellos que se aceptan a ellos mismos y se quieren tal y como son, no cambian su apariencia, solo se les triplica el poder. Bueno, pero está dentro de un paquete, así que no creo que me genere muchos problemas. Somos Pikachus, somos buenos para esta misión. De hecho, eres un Pikablu. Eres eléctrico siniestro, no eléctrico eléctrico como un Pikachu normal. Somos subespecies. Tú tampoco eres un Pikachu tal cual. Eres un Pikachu de pradera. Ah, está bien. Oshu te llevará a tu habitación temporal. Sales mañana por la mañana. Hola, tío Paul. Te llevaré a tu habitación. Hola, Sorino. Te traje una piedra agua de regalo. Gracias, David. No te defraudaré. Tu primo es todo un personaje. ¿Qué pasó con él? Cosas de Pikachu, Jambur. Cosas de Pikachu. Cosas de Pikachu.